El rayo de luz más brillante en la tierra sale del ápice de la pirámide negra del casino Luxor en Las Vegas. 39 lámparas brillantes de xenón, cada una con una altura de 1.8 metros y un metro de ancho, reflejándose en espejos y señalando, como si fuera una tachuela en el mapa nocturno del mundo, la ciudad más iluminada del orbe. Nueva York, Londres, París, Tokio, Madrid y algunas ciudades en China, con sus enormes poblaciones y geografía, podrían irradiar en conjunto más luz en el espacio que esta ciudad en el desierto al sureste de Estados Unidos. Pero el en conjunto es la clave, pues sería insulso pensar que hay un área más brillante en el mundo que Las Vegas Strip. Estoy parado en la esquina del Boulevard de Las Vegas y el Paseo Belayo, inmerso en la luz artificial, sumido en el resplandor acumulado por miles de negocios y decenas de miles de hogares que hay en la ciudad, revestido de sodio de alta presión de color ámbar que emiten las 50 mil luminarias públicas a las que casi vi en su totalidad hace apenas una hora desde el avión. La calle principal está muy cerca del aeropuerto, te topas con el frente sur del rayo de Luxor casi inmediatamente y en unos cuantos instantes la luz de la ciudad ya te envolvió. Los casinos se erigen bañados en luz, con más de 10 millones de bulbos que iluminan sus letreros brillantes, deslumbrantes y cambiantes. Lea un fragmento de En el fin de la oscuridad de Paul Bogart, un testimonio, una crónica del dispendio en materia de energía y del cómo hemos perdido esa otra zona que también ha formado parte de la vida y de la historia del hombre, la oscuridad, la noche profunda que hemos estado desplazando en ese afán de iluminarlo todo y afectando con ello no solo nuestros hábitos, sino los hábitos de muchísimas especies que mueren a consecuencia justamente de esta idea del progreso que ilumina.